Dos personas capturadas y una motocicleta incinerada desde un hecho registrado la mañana de este martes en el barrio Los Fundadores en Valledupá. Estas dos personas fueron judicializadas. 9 y 40 de la mañana y un hecho delincuencial interrumpiría la tranquilidad del barrio Los Fundadores. En la puerta de su casa se encontraba Vidal Beltrán Carvajalino de 69 años. En su poder tenía un teléfono celular. Por otro lado y en una motocicleta se encontraban recorriendo las cuadras de ese barrio Gustavo Jiménez Restrepo y Ronald Carrillo Centeno, quienes analizaban a su nueva víctima. Algunos segundos después uno de ellos descendió de la motocicleta e intimidó a aquel hombre que se encontraba en la puerta de su casa, justamente en la transversal 25 número 20. Lo intimidó con un arma para que le entregara su teléfono celular. Después de esto, los ánimos se encendieron y el presunto delincuente accionó el arma. Sin embargo, esta era de fogueo, lo que originó que su víctima se abalanzara hacia él y comenzaran a forcejear. A pocos metros de allí, vecinos se percataron de esta situación y actuaron con rabia. Golpes, insultos y demás recibieron estos dos presuntos ladrones, quienes resultaron bañados en sangre por una situación que ya los bañenatos no aguantan más. Rápidamente, una patrulla policial arribó al sitio, capturó a estos presuntos delincuentes y, posterior a ello, los condujo hasta el CDB para ser valorados debido a las heridas. Al no revestir ninguna lesión de gravedad, tanto Jiménez Restrepo como Carrillo Centeno fueron trasladados hasta la URI. Después, ante un juez de garantías para que respondan por el delito de hurto en modalidad de tentativa. Esta situación ha originado inconformismo entre los bañenatos, ya que muchos de estos casos están siendo repetitivos últimamente, a la vista de las autoridades quienes aún no logran frenar estos casos y que, al parecer... Sí, eso va mutando, eso va mutando y también usted verá mujeres atracando y ya no lo harán después en moto, sino en taxi o en bicicleta. Esas son situaciones. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupá y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. Gracias por ver el video.